Abre las hojas del viento Mi vida, ole una montura al río Cabalga y si te la frío te arrues Por la piel de las estrellas Y almohada la luna llena mi vida Y de sueño la mordí Y una mapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Un arco iris me pinto la piel Para amanecer con ti Un arco iris me pinto la piel Para amanecer con ti Un arco iris me pinto la piel Gracias por ver el video.